La comida peruana es la mejor de mi vida, pero bueno. ¡Adiós, Dios mío! ¡Hola, Luciano! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya tengo acá... ¿Trajiste todo? Para la magia. Muy bien, veremos qué sale de acá. Adelante. Espera, ahora te va a contar, compadre, vas a ver. Sí, clómonos. Vamos a ver qué sale todo esto. Bueno, veo que tenés todo listo para empezar. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Contame qué vas a hacer, por lo menos. Yo sé que ha sido un poco, hasta ahora ha sido un poco misteriosa toda esta cuestión. Y después de ver un rato todos los ingredientes que tenía a la mano y demás, y también más o menos de ver qué le gusta a la gente. Creo que lo que voy a hacer, no creo, lo voy a hacer, voy a hacer un seco. Voy a hacer un seco de cordero. ¿Sabes qué es un seco? No, contame un poquito. Un seco es un guiso que se consume mucho en Perú. No es nada seco, o sea, tiene un montón de jugo. Es muy cargado al culantro, utiliza ají amarillo, se acompaña con un poco de arroz blanco. Y en verdad decidiré hacer este plato por un par de cuestiones distintas. Uno, porque consumen mucha carne, siempre asado. Entonces, yo no me voy a meter a competir con carnes asadas ni nada por decirlo, porque eso es la magia de los uruguayos. Pero me pareció que sería interesante que vean otras posibilidades con las carnes que tienen. Entonces, por eso voy a utilizar el seco. Nosotros consumimos muchísimo el arroz blanco graneado, solamente con ajo. En todos los platos hay arroz blanco al costado para mojar con el jugo y demás. Exactamente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Yo lo primero que necesito y lo primero que voy a hacer es que voy a marcar la carne en una sartén. Lo sellás solo, sin nada. Un poco de sal. Encima de esa olla y de esa sartén voy a empezar a hacer el aderezo. Ajá. Se de cebolla, asajo, un poco de ají amarillo. Usualmente se le pone zapallo loche, el cual definitivamente no hay acá. Es una especie muy particular, que tiene un sabor bien potente, muy particular. Me pareció que este podría quizás darle un toquecito. Y lo que sí me traje es un poco de ají amarillo. ¿En qué te puedo ayudar? Si me podés seguir ayudando a pelar estas ropas de aquí. Bueno, este corte, obviamente es un humoso buco. Que es una cocción un poco más larga, pero me parece que el resultado final también es bastante más interesante. Más o menos a qué hora que alquía el grueso de gente aquí en el restaurante. Y a las 9 de la noche más o menos están... Entonces tenemos como unas 4 horas para... Tenemos unas 4 horitas. Eso va a quedar preciso, porque este hizo tiene que estar sirviendo más o menos... No, más o menos, 3 horas. Así por... ¿David? Ah, sí. Compadre, un favor. Sí, cómo no. Esperá que dejo esto acá. Este es el aderezo. Ah, buenísimo. Si quieres probar ahí, como quieras. Esa es la base. ¿Puedo probar de la cuchara? Sí, sí, claro. Este es tu restaurante, tú puedes hacer lo que tú quieras. Todavía faltan ciertas cosas, pero digamos, esto acá es lo que le da la personalidad al hizo. Qué rico. ¿Te gusta? Sí, sí, mucho. ¿Alguna crítica constructiva? Este es el momento. No, no, no. La crítica constructiva no podré seguir comiendo así. Con un pancito. Con un pancito. Exactamente, me entendí. Entonces lo que voy a hacer es pasar todo el aderezo por acá. Sí. Le voy a poner un poco de cerveza negra. Le voy a poner todas las piezas. Un poco de agua. Puede ser agua o caldo. Y la vamos a dejar cocinar más o menos unas 3 horas. Fuego bajo. Fuego bajo. Perdón, ¿la del vaso es la que sobra? La del vaso es la que sobra. Pero ¿sabes qué creo que tenemos que hacer? Pedir otra. Quizás para hidratarnos de manera adecuada. Ahora sí. Ahora me gusta. Conectamos, ¿eh? Vamos a mover esta maravilla por acá. Ahora ya huele más a seco. Y ahora vamos a pasar las piezas nomás para acá adentro. Perdón, me confundí. Abrí la garra rubia. Guapa, adentro igual. Es para tomar entre nosotros. Entonces la otra negra la abrimos para la cocción. Con ganas acá. Para que todo se quede cubierto con el aderecito. Yo creo que llegamos, papá. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Es una cortesía en la casa? Sí. Un seco de cordero. Es un liso que tiene más o menos unas tres horas cocinando a base de cordero. Ají amarillo, que es un ají muy clásico peruano. Bastante cilantro. Y un poco de cariño también. Después venimos unas cartillas. Si ustedes me dicen si les gustó o no. Me pueden dar duro si quieren. ¿Cómo se cocina el seco de cordero? Es un guiso que tiene tres horas más o menos cocinando. Por eso es que está suavecito. Y un poco de arroz. ¿Te gustó? Me alegro. Me alegro. Este arroz así blanco con un poco de ajo y aceite. Para nosotros es casi como el paco. La comida peruana es la mejor de mi vida. Yo creo que es mejor que la Argentina. Vean, si dejo. Un aplauso. Sí, para Albert. ¡Felicidades! 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 Espero que les haya gustado y acá el enfoque es mi sentencia. Gracias. El cordero estaba riquísimo. Tenía cilantro también. Muy rico, sí, me gustó, me encantó. El cordero exquisito, con una combinación así como de algunas hierbas a limonadas. Muy rico y aparte con un vino me parece espectacular. Tenía sabores intensos y eso está bueno. Y me gustó probar algo de la comida peruana que no conocía. Aprobado. ¡Vamos, ceviche! ¡Vamos, ceviche! ¡Estamos a peruana! Quiero saber el secreto del arroz. ¿Te hablás con el arroz de cabello? Me han dicho que tenía ajo, pero yo sé que tenía algo más y que quizás es secreto del chef y no lo quiere revelar. Riquísimo, realmente como dije en el papelito, llegó para quedarse. Estaría bueno que esté en la carta. Me comería un plato entero. Lo pediría como plato de la carta. Casi que suspendería el plato que viene solo por comer otro seco de cordero. Estaba muy rico. Quiero preguntarte qué pensaste del seco. Primero me gustó mucho. Lo comenté en algún momento a alguien que me consultaba. Nosotros no estamos acostumbrados al uso del cilantro, del culantro. ¿Culantro? Culantro, sí. Como llaman ustedes, son sabores nuevos. El que sabe disfrutar de sabores nuevos le encuentra eso de una cocción lenta, bien trabajada y con un sabor distinto de lo que habitualmente conocemos acá en Uruguay o en Argentina, que es muy parecido. ¿Tú usas que eso me sorprendió en la reacción de bastantes personas? Me comentaron lo suave que estaba, como si fuera algo particularmente extraño, ¿no? Es un tema de tiempo de cocción, ¿no? Y nada más. Estas son las cartillas. Sí. Hacemos un conteo así rápido y después les metemos diente a las... Vamos, vamos. Sí, 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 bien, sí, sí. Sí, con comentario. Sabores exquisitos, felicitaciones, Luciano, reaprobado. Mira, este es una carta de amor, ¿eh? Sí, a ver, la escribe Julieta. La degustación del seco del cordero está muy sabrosa. Felicito al chef por la preparación y por la iniciativa de dar a conocer los sabores de su comida en distintos países. Saludos y muchos éxitos, Julieta. Mira ahí. ¿Qué tal, Julieta? Muy bien. No fue iniciativa mía, en verdad. Te gustó un grupo de gente que está detrás de esto, pero gracias, Julieta. Sí, una de las mejores copias del mundo. No sé si es... Bueno. Excelente. Vi a Perú y vi a la patria grande. Ajá. Este es mi compadre que era peruano. Claro. Y esta debe ser mi madre. Exquisito. La ternura del cordero era espectacular. También las especies. Mira, no sé mucho la comida peruana y no sé cómo se acompaña, además de papas, pero tal vez unas habas o alguna otra verdura hubiera enriquecido el plato. Mira tú, porque usualmente el seco se sirve con frejoles al lado. Muy rico, sería bueno que también era posible pedir este plato igual en la carta. Ah, claro. Ese es mi compromiso. Ese lo ha escrito la productora, creo. Ese es mi compromiso. Esto va a parecer mentira, pero parece que todos son cis. ¿Puede ser que todas las letras sean iguales de todos los propios? Parece, ¿no? Muy bien experimento. Muy bien. ¿Terminaste? Vamos. A esto le hicimos un solo cierre. Sin tenedor, sin cuchillo. Nada. Por favor, remalo tú primero y después yo... Vamos a empezar así. La carne que está pegada al hueso es la más sabrosa. Así que si me disculpan... Eres un poeta. Gracias, ¿no? Un placer. Un placer. Por Movistar Plus.